Hola a todos, ¿cómo les va? Soy Fernando Palomo y hoy estamos preparados para una fiesta del fútbol acá en el velodrón de Marsella Este es el partido que nos ha citado hoy a este espectacular escenario por eso nos ponemos las pilas porque arranca una pick de Marsella contra el Olympic Leone Mira Marito, qué par de estrellas que tenemos hoy, una en cada equipo serán fundamentales para el desarrollo del partido La habilidad y talento que tienen estos chicos es impresionante El público, los frutas, los entrenadores los quieren tener en sus equipos Basta María por repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo Está claro, son dos grandes equipos dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen Con estos jugadores saltará la cancha del Olympic de Marsella Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente Acá tienen a los titulares del León El técnico se ha decidido por un 4-4-2 A ver si ahora tiene razón un rombo en el centro y un centrocampista un media punta para hacer el enlace con los hombres del frente Ahí está todo listo para el arranque del partido ¡Suscríbete al canal!